Todos los años reaparecen en cada mesa familiar. Son rituales como comer 12 uvas o quemar muñecos con los que buscamos garantizarnos un año nuevo lleno de felicidad, de dinero y de salud. Así es, Edgar Muñor nos hace un repaso de estas tradiciones. Para recibir el año nuevo, darle gracias. El dulce aroma de incienso cubre el rostro de Francisco Quirós, botánico del Mercado del Este de Los Ángeles, quien propone un ritual con hierbas para comenzar el año nuevo. El incienso y el agua del mar limpian el espíritu. Entonces a la gente se le pide, en el nombre de Dios, límpiense. Hay un sinfín de supersticiones de todo tipo para iniciar bien 2017. Encender velas para llamar a la fortuna. Colocar monedas debajo de la alfombra o tapete. Ropa nueva. Lanzar monedas desde la calle. Algunos rituales son muy arraigados y graciosos. El más típico son los calzones amarillos o rojos que se pone Juan Sánchez. Buena suerte, el amor y pues muchas cosas, salud. Hay que tirar las malas vibras. Marta Méndez agarra maletas y la escoba a la medianoche para dejar atrás lo malo. Sacar todo lo que ya nos sirve para afuera. Hay que comprar cosas nuevas para comenzar el año bien, trabajando para que tengamos mucho trabajo todo el año. Pácil, ¿qué le vamos a dar? Tejocote, guayaba. Otras tradiciones tienen que ver con el paladar. Algunos hispanos preparan ponche, compran masa para tamales y también comen las 12 uvas pensando en 12 deseos. Estela González lleva su maíz blanco para hacer pozole. Le ponemos pollito, le ponemos carne de cerdo. Espiritualmente, piensen positivamente. El botánico Francisco dice que el mejor ritual es ayudar a los demás a ser mejores personas. Cada familia tiene su propia tradición y aunque algunas personas nos han expresado preocupación por lo que pase el próximo año, la mayoría tiene el anhelo de que será un año próspero. Desde Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.